Para realizar mi sueño, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tu tan lejano amor, lo único que sé Ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te di, mi identidad perdí En mi cabeza estás solo, tú y nadie más Y me duele al pensar, nunca me alcerás De mí enamórate, mira que... El día que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamores tú Voy a ver por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad De la esclavitud ese día que Tú de mí, amor, te enamores Yo veré por fin de una vez la luz Desde que te di, mi identidad perdí En mi cabeza estás solo, tú y nadie más Y me duele al pensar Y me duele al pensar, nunca me alcerás De mí enamorarte, mira que... El día que de mí te enamores yo Voy a ser feliz Voy a ser feliz y con puro amor Te desharé de esta soledad De la esclavitud ese día que Tú de mí, amor, te enamores Yo veré por fin de una vez la luz Te desharé de esta soledad Me daré por fin de una vez la luz Te desharé de esta soledad Te desharé de esta soledad Gracias por ver el video.